Música Hola gente que tal como estan? espero se encuentren muy bien y con calor, no con frio como nosotros como nosotros ahorita que andamos debajo del agua y les contamos ahorita vamos para donde? para el río muchachas ya fuiste? no ahorita vamos para el río no pero primero les vamos a explicar vamos a caminar con los pies por la calle pensé que con las manos no pero vamos a llegar allá como llaman? a la vuelta a la vuelta de la esquina de ahí nos vamos para el mangal de ahí buscamos mango, de ahí nos vamos para el río agarramos una mareas del pescado hacemos la sopa en la noche comemos y nos dormimos exacto pero ahorita miren vamos a ir a hacer el recorrido para allá a ver que hallamos a ver si hayamos algo ahí porque con estas lluvias dicen que por ahí hay derrumbe verdad? vamos a ver si es verdad vamos a metir ya en un par vamos a ir a metir ya y ustedes van a ser cómics solo yo pues solo yo pues y 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 No hay taxi, muchas gracias. Miren las gracias del país. Miren. Miren cómo es. Es que hay agua. ¿Qué les va a hacer? Hay agua. Más chula tu agua. La va, eh. Ya agua está cobrado. Yo la alcanté. Yo tenía unos burritos. Me las hubiera traído. Viene moto, quítense. Viene moto. No. 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 No, porque me lo vas a quebrar y es muy desagrado. No. Lo ocupas por mí en la noche. ¿De quién habrá? Sí. Vamos a ver. No. No. Te lo voy a regalar. Tome. Vale. No muchachas, pero ya fuera broma. Ah no, ya no hay mango. Fuera broma, fíjate. Una lavadita y con mi compa. Fíjate que ya no hay mango y yo mango. No muchachas, pero bien. Yo les venía a contar, verdad, que esto en El Salvador ha estado perros, señores. Miren qué. Cuántos teníamos de estar hibernando. Yo hiberné una semana. Una semana pasé hibernando. O sea, durmiendo, comiendo y durmiendo. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De la silla a la cama. A la hamaca. Dice que el que ha estado lloviendo, aunque no llueva, él siempre está así. Haciendo nada. Oye, ¿y quién se va tirando pedo? Ah no, en las botas. Para el amor, soy malo. ¿Qué empieza a buscar? Me agarraste en curva. Diablo, señorita. No me pare bien. ¿Pero dónde vine a caerme? Miren dónde vine a caerme. Me tripaste mis macarriles. ¿Qué? What the fuck? Este me agarraste en curva. Ay, comando. Miren, me venía comiendo un este... Un bombón. Un bombón. Un bombón. Quedó pegado. Nos vamos a meter ahí. ¿A dónde? Ahí. Te voy a llevar a sueño. ¿Cuál es el dueño ahí, hijo? ¿Qué? 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 Espérate. Ya te voy a agarrar la mano en curva. ¡Andú! Ahí, bueno. Aquí, como ya. Aquí hay mucha... Como ya, aquí. A ver. Ya. Mira, si tus ligas son celestes hoy van a quedar negras. Miren Enseña, enseña, enseña Colaboren ahí para un par de dinas Miren como me las hizo Fíjate que yo me he querido quitar el dulce que llevo en los vientos pero no puedo porque ando de sucia Mira una taza Una lavadita para mi papá el día el padre Ya pasó el día el padre Si Ahí lavaste Ahí lavaste ¿Qué probabilidad hay que te revuelques ahí en esa agua? Más de lo que ando Dale, 1,2,3,2 Probabilidad Si no era como Ahí es mejor Dale pues 1,2,3,1 1,1,1 Dale yo te voy a ayudar Dale pues para arriba era ¿Por qué para arriba? Porque hay que revuelcarte Porque tuve que sacar uno Me estas metiendo en el chiqui friqui Lávate Y que me voy a la puta con el agua sucia Mira a mi llena como me lo hizo Dime la suya Por favor los que quieran colaborar ahí con un par de dinas Los que quieran colaborar ahí con un par de dinas ¿Llina qué? Es que quiero cambiarte ya de color las ligas po Es que quiero cambiarte ya de color las ligas po Gracias primita Yo te creía diferente conmigo Gracias po No Así agarras otro luz Ve Ya Me quieren a poco la mano Chico No me van a llevar cientos de lodo que me ha venido revolcando Vamos a querer Ay no aguantan nada Bueno muchachos nos vamos Salimos Cochino Bueno vámonos sigamos en el transporte Que te vives hartado No te vives hartado No te vives hartado Ja 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 Ayy! Ya no! Fuera de tuya! Ya! 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 Bueno, mi gente! Ah, parezco bola yo! Ay! Ah! 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 No! Mentira! No me puedo parar! Ah! Ah! Las 4x4! Ah! 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 Si me quieren bien arreglada me van a querer así también! Ah! 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 Miren como queda! Ah! Pero no puedo ni limpiarme! Ah! 보야! Ha llegado el final del día! ya estuvo todo ya bueno así somos nosotros verdad algo deschavetados porque miren como quedamos después que veníamos bien limpios pero bueno así que esto apenas comienza apenas comienza ya vamos a llegar al río no quiero usar agua de lavarnos porque ya se me metió todo al lado de la boca y me acababa miren las gracias del paypal pero bueno saluditos para todos gracias